¿Pieter? ¿Por qué me miras así? ¿A qué se refiere? Es por lo de Mariano, ¿verdad? ¿Cómo se le ocurre? Peter, solo fuimos a jugar tenis. Disculpe, Madame, pero no puedo callar. Mariano Penevis es un hombre comprometido y usted no puede frecuentarlo. Disculpe, voy a atender la puerta. Peter, Lana, ¿estás Fernanda? No te canses, no te canses. ¡Fernanda! ¡Fernanda! ¿Sabías que Nia y Potter tuvieron su primera pelea, mi amor? ¿Recién? ¡Qué monce fue, Iman! En tres meses solo se han peleado una vez nomás. En cambio nosotros desde el primer mes nomás nos parábamos mechando, ¿no? Sí. Unas veinte veces por lo menos. Sí, mi amor. Aunque ahora felizmente ya no peleamos, ¿no? No, ya no, ya no. Hemos madurado mucho como pareja, ¿no es cierto? Esto es esto, creo que sí. Esa es mi cuarta hija. ¿Sorita? ¡Ay! ¡Amai! ¡Ay! No soporto su presencia en esta casa. No nos queda otra. Si no lo dejamos entrar es capaz de fugarse con Fernanda, Dios sabe dónde. Es que... Aquí los tengo vigilados. No, mamá, no me enfermo. Mamá, me enfermo a mí. No. Ay, ¿me lo dices a mí que estoy aquí hace veinte minutos? Lo peor de todo es que a Fernandita se le están pegando sus malas costumbres. Bueno, ya. Cuéntame. ¿Cómo quedaron con la otra familia? Ah, están viviendo aquí. Se mueran a las lomas. ¿Qué cosa? ¿Cómo es eso? ¿Qué? ¿La amante de tu papá está viviendo en las lomas? Charo, ¿cómo reaccionó? Cuéntanos, cuéntanos. Tu casa debe ser un pandemonio, ¿no? Cuenta, muchacho, cuenta.